Bésame en la noche más oscura, acaríciame con tus versos tristes y a sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya terminado y a sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya terminado y a sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya terminado Bésame en la noche más oscura, acaríciame con tus versos tristes y a sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya terminado y a sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya terminado y a sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya terminado Bésame en la noche más oscura, acaríciame con tus versos tristes y a sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya terminado ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos